Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, Dominicana en todo lo alto, desde Lomina, Lismal representando Convisa Rap. Pero muchachis, usted se ha dado grande, ¿eh? Me huele a que como un comienzo extravagante, una vuelta muy grande, como que algo grande viene para Lismal. Que Dios bendiga su carrera, vamos a escuchar aquí un poco de Visa Rap Session 60 con Lismal. Dura. Dale, mía, rompe. Si no existe, me lo invento, porque tengo un lápiz muy violento, a ti te sobra el apoyo y te falta talento. Pero de una montando pila, a ti te sobra el apoyo y te falta el talento. ¿Para quién fue eso? Lismal. Dura, dura. Rapea como un gantel ella, ¿viste? Hay que darle su apoyo a ella. Dale a Play, DJ Trepa. Visa Rap, Lismal, Session 60. Ya know what time it is. Tú no eres de nada, lo tuyo basura. Como la coca que indicaba Pablo, yo soy pura. Me tiran y no le contesto siempre con altura. Esa envidia te va a matar, pa' eso no hay cura. Y yo soy la mu... Uh, esas barras. Muchos la van a escuchar, no la van a entender, no la van a procesar. Ahí hay que tener una máquina de procesar esas líneas. Pero mi gente, qué dura. Lismal. Está duro, está duro, está duro eso ahí. I'm ready, baby, let's go. Oh, my God. Oh, my God.